... ... ...hablarles de unas jornadas gastronómicas muy interesantes de la manzana y la sidra de Valle Seco en Gran Canaria... ...la protagonista la manzana reineta, hasta el 10 de diciembre podemos encontrar una carta de platos y de pinchos... ...dedicados a esta fruta que es la más emblemática del municipio... ...Estefanía de Blasio se dio ya hasta Valle Seco, ya ha llegado... ...Estefanía cuéntanos, ¿qué se espera para estas jornadas? Buenos días Marta, buenos días Canarias, pues así es, hoy mismo comienzan unas nuevas jornadas gastronómicas de la manzana... ...y tenemos que decir que ya son la séptima, este año nos hemos venido al restaurante El Rinconcito... ...para ver cuál es la propuesta que van a hacer para esta jornada, en esta edición participan nueve restaurantes del municipio... ...que van a ofrecer cada uno, pues su visión y cómo se puede utilizar la manzana en diferentes platos... ...vamos a hablar con José Manuel Macías, que es dueño y cocinero de este restaurante El Rinconcito... ...que nos va a explicar y ya verás que va a ser que te entra algo de hambre con lo que nos va a contar, buenos días... Hola, buenos días Canarias, como decía, las croquetas de manzana con seta, los pimientos rellenos de bacalao y manzana... Sí, y fíjate que hay una propuesta que a nosotros nos ha llamado mucho la atención... ...porque tienes unas papas arrugadas con alioli de manzana... Sí, son arrugadas como dos a la vida, después las gratinamos al horno con el alioli... Sí, y José Manuel, esta lioli no repite, ¿no? No, 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 y si es de manzana de Valle Seco, menos. Bueno, síguenos contando. Luego tenemos una ensalada ecológica, como bien ves todos los productos que utilizamos son de aquí de Valle Seco... ...el pan, el queso, las verduras son del mercado ecológico... ...un confit de pato también, con una salsa de sidra de aquí de Valle Seco... ...que más, el salmón, con una salsa de coliflor y manzana... ...unos mejillones que le hemos llamado mejillones reinetas porque van rellenos con el mejillón y con la manzana por encima. Bueno, desde luego bastantes propuestas y como no podía ser de otra manera, de postre... ...no puede faltar la tarta de manzana famosa de aquí del municipio. Sí, la tarta que la preparan los chicos del Centro Ocupacional... ...luego también tenemos una manzana en textura, que tiene tierra, tiene un crujiente y una especie de panacota... ...luego una torrija de toda la vida, lo que pasa es que tiene sabor a manzana. Ah, sí, que viene con sorpresa. Sí. Y nada, y alguna cita más que se nos quedó atrás. Bueno, pero yo creo que esto es la verdad, que para abrir boca a un viernes y hasta ahora nos ha entrado a todos un poquito de hambre. Además, aquí también tienen la iniciativa, como va a estar con todos los restaurantes que participan, de Pincho más Sidra. Sí, lo que es la cuestión de los bares, al no tener el servicio de mesa, pues han estado por hacer el pincho más el botellín de sidra, 3 euros. Y además aquí también podremos comernos todo esto con la sidra de aquí. Sí, sí, claro. La sidra, tanto la gasificada como la natural. Así que estupendo. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, que sabemos que llevas aquí toda la mañana haciendo los platos. Y Marta, no me digas que no se te ha abierto un poco el apetito con todos estos platos, que nosotros, lógicamente, aquí el equipo, ya que hemos venido hasta aquí, pues nos vamos a quedar y vamos a probar absolutamente todo. Claro, qué menos para hacerle justicia a esta persona que ha estado tanto tiempo preparándolo. Nosotros nos quedamos con la envidia, como siempre. Estefanía, ¿qué se le va a hacer? Buenos días. Buenos días, Marta.